El Kremlin terminó de reclutar militares, se acuerdan que hablaban de 300.000 personas y Putin afirmaba que eran 220.000 personas reclutadas, bueno, finaliza. Los centros de reclutamiento militar de Moscú abiertos desde hace un mes, cerrarán este lunes, anunciaba el alcalde, Sovyanin, quien consideró que la capital rusa ya había reclutado su cuota de personal para combatir en Ucrania. En tanto, el ejército ruso afirmó este lunes haber alcanzado todos sus objetivos en Ucrania después de los ataques en la mañana del lunes que tuvieron como blanco infraestructuras cruciales en tres regiones del país y que provocaron masivos cortes de electricidad. Bien nos mostraba recién a Andrés que era lo que sucedía. El viernes, el presidente ruso Vladimir Putin había asegurado que no preveía una nueva ronda de reclutamiento en el ejército, admitiendo que durante la campaña se habían producido errores. Según Putin, se ha reclutado a 222.000 personas hombres de los 300.000 previstos, de los cuales 16.000 ya se encontraban en unidades implicadas en combate. En esta semana se han denunciado casos de reclutamiento de hombres no elegibles como estudiantes, personas demasiado mayores o enfermas. ¡Gracias!